Música Tenemos unas imágenes ahí como ustedes ven de vehículos en toda la ciudad pasó y en muchos pueblos así fueron empujados vecinas de vehículos. Todavía no tenemos, como hubo tantas muertes, estamos pendientes de la vida y de contar a las personas que se nos fueron y hablar de lo que estaban incluso perdidos todavía en búsqueda. Pero miren ustedes como, esto fue por ejemplo en Herrera, hay diferentes sectores de nuestro país donde ocurrió esto. Y yo me pregunto, ¿qué puede pasar con un vehículo así? De hecho le voy a pedir a la gente que pongan, al director que ponga también después el número de teléfono para que la gente llame y dé sus testimonios. Hemos decidido invitar esta mañana a Martín Gutiérrez. Martín Gutiérrez es el encargado del taller de mecánica automotriz de la Dirección Regional Metropolitana del Infotet. Es el hombre que está a cargo de la unidad que capacita a gente en todas estas tareas. Martín, gracias por estar con nosotros esta mañana, buenos días. Buenos días, gracias a ti. Martín, cuéntenos, para comenzar, un carro que pasa lo que vimos ahí, que estaba pasando, ¿sirve para algo? Bueno, por lo que se ve el daño es bastante irreversible. ¿Ireversible? Porque el vehículo está diseñado para en momentos de lluvia y de humedad pasar, no sumergirse en el agua. No es un barco. Exactamente, es así. Entonces, cuando sucede ese tipo de eventos, lo recomendable es no encenderlo, porque el vehículo se apaga. No encender el vehículo. El vehículo, inmediatamente ya, cuando el agua entra a él, él le pasa como si estuviera inundado, se apaga. Se apaga. Se apaga. Y al momento de apagarse, no se puede tomar la decisión de seguir encendiéndolo. Lo que sí, se puede, si la persona dueña del vehículo tiene conocimiento técnico del manejo de la parte mecánica, lo primero es desconectar la batería. ¿Es lo primero? Es lo primero. Para luego... ¿Desconectar la batería? Desconectar la batería, para que el daño no siga circulando en la parte eléctrica. Yo quiero mostrarle un vehículo, se llama vehículo ahogado, señor director. Póngalo con audio. Ese es un amigo, un amigo, o sea, lo conozco la persona. Él me mandó y me dice, Edith, mira cómo quedó mi vehículo. Yo quiero que el señor director lo pusiésemos con audio, vehículo ahogado, para que se escuche y se vea, que usted vea. Ah, no, no lo tiene todavía, pídanlo por favor. Ese es un vehículo que yo lo mandaba esta mañana. Cuando él lo enciende, por donde le toca echar como el humo, salía agua. ¿Qué está pasando ahí? Ya, por lo general, el motor le está inundado de agua. Ya, donde debe, en la cámara de combustión, donde debe existir 14.8 gramos de aire con 1 gramo de combustible, que es para que el vehículo encienda, está lleno de agua. Entonces, ya obligatoriamente, ese vehículo requiere una observación mayor para poder determinar los daños, sea del motor o de la parte eléctrica. Por lo general, el 90% de los daños siempre es del lado en la parte eléctrica. ¿En la parte eléctrica es la que se daña, básicamente? Básicamente, no, parte de él más lo del motor, porque si el motor se inunda, está lleno de agua ya, el motor... No vuelve a servir. Bueno, ello con un mantenimiento adecuado... Pero ya pierde mucha calidad de vida. Sí, pierde mucha calidad de vida. ¿Cuánto le puede retrasar la vida de un vehículo que se ahogue? Bueno, como eso ya es de acuerdo al fabricante, porque hay motores que están diseñados con una aleación diferente, pero sí sabemos que ya la parte del conjunto móvil obligatoriamente hay que sustituirla, hay que cambiarla. Porque tanto en los pistones, donde están las anillas, al igual que la camisa, todo se oxida. Y cuando el motor usted le va a dar vuelta, todo lo que hace es que está trancado. Y obligatoriamente en la parte mecánica hay que ver los daños con la parte móvil, pero en la parte eléctrica hay que verlo fuerte. Ahí está la parte peor, la que más sufre es la parte eléctrica. Está enelizado, aún no estando encendido. Entonces, desde que el agua entra, aterriza. Y todos esos autuadores, sensores, tanto los módulos de comunicación entre sistemas, al igual que la centralita, como le llaman computadora, sufren. Estamos mirando unas imágenes, estos son los trabajos que se hacen en el taller que usted dirige. Estas son imágenes del taller. ¿Qué trabajo hacen ahí? Ustedes son jóvenes que van a Infotet, a formarse. ¿Usted puede comentarnos un poco qué estamos mirando? Bueno, ahí nosotros, en ese momento se estaba dando una capacitación de vehículos híbridos. Ah, que son eléctricos. Sí, eléctricos, híbridos. En ese momento se estaba, ahí el maestro está dando una explicación con relación al funcionamiento, la seguridad principalmente, y mostrando cómo funcionan internamente la parte de los vehículos híbridos. Yo tengo entendido, porque he conversado, por ejemplo, hay un distribuidor de vehículos aquí, que es muy importante, un concesionario, que me dijo alguna vez, que muchos de sus empleados provienen de Infotet, que tienen buen prestigio del trabajo que ustedes hacen. Entonces, a veces la gente no tiene idea qué mecánico llevar su vehículo. Es como cuando usted lleva, uno busca la referencia, dime qué pediatra tú tienes para tu niño. Entonces, lo mismo, y resuelven en el patio, en cualquier sitio, vienen y le hacen un arreglo, ahí le, un paño con pasta. ¿Cuál es el riesgo que podría tener, por ejemplo, una familia, una persona ahora que lleve un vehículo a un muchacho de patio que no necesariamente tenga los conocimientos y logre ponerle a funcionar el vehículo? ¿Ese vehículo puede ser de mayor riesgo ahora que se ahogó? Bueno, sí, porque lo que nosotros recomendamos, por ejemplo, que lleve el vehículo a lugares reconocidos, como concesionarios, talleres calificados. Que le hagan una revisión de verdad. Exactamente, para que le puedan hacer una revisión tal como lo indica el fabricante y como los concesionarios, tanto en los talleres experimentados y también algunos técnicos, que yo que tenga algún técnico que sea especialista en el área y yo lo tenga como mi mecánico y lo busque, también porque requiere un sinnúmero de chequeos y herramientas y revisión principalmente en la parte eléctrica, porque es lo que más sufre. Porque mayormente cuando un sensor sea en el sistema de encendido, que ese sensor recibió y estaba el motor encendido, obligatoriamente hay que chequearlo. Yo quiero, recordamos que estamos hablando con el director del área de formación mecánica del Infotet, aquí en el centro regional, en el metropolitano, y yo quisiera compartirle a usted las imágenes que le dije ahorita, de ese amigo que me mandó ayer, me dice, mira cómo quedó mi carro, Edi, por Dios. Póngalo con el sonido para que se escuche su voz. Mira, muchachos, mira, Jorge, mira. Aquí, que es así mismo como tú lo ves que quedó. Esta calle se puso, ve, desde allá, que me daban por la cintura del agua, mira. No lo acelere, no lo acelere. Martín Gutiérrez es ingeniero electromecánico, está capacitado para esto. ¿Qué estábamos viendo ahí, cuando vimos esa imagen que está lanzando el agua? Bueno, ahí se ve que el motor está completamente inundado. Inundado de agua. Inundado de agua. ¿Es improcedente tratar de encenderlo? Claro que sí, Edi. El daño que ya tiene aumenta mucho más. ¿Con eso? Con eso, de seguir encendiendo, porque ya el cortocircuito lo está aumentando. No es posible hacerlo. Pues miren a la gente que todavía, porque todavía la gente está recuperando sus vehículos, ¿qué debía hacer? ¿Dejar que se seque? ¿O qué? ¿Cómo no dejar? Porque a través del tiempo de que si el vehículo sigue inundado, lleno de agua, corrode más la parte del motor y el daño mucho mayor. Una intervención que el profesional se encarga. Sea de que ya esa persona entienda lo que, si tiene conocimiento de mecánica, puede proceder a montar la batería. Pero si no lo tiene, tiene que buscar una persona experimentada. Para que el daño, para mitigar parte de ese daño. ¿A usted le ha tocado trabajar con algún vehículo abogado? Sí. Sí. Sí, señor. Y en esta etapa, ahora no le he llamado a algún amigo, mira, se me va a olvidar. Ahora no, pero sí, sí, ha ocurrido que me han llamado. Y yo siempre recuerdo que dicen, ten cuidado con los vehículos que tú compras, que puede ser un vehículo abogado en Estados Unidos, cuando pasaron para Katrina y demás, ¿qué sería? ¿Es verdad eso? Nos traen vehículos abogados, a veces el vehículo lo pinta muy lindo, muy bello. ¿Cómo usted lo determina? ¿Usted es capaz, por ejemplo, aquí me llega un vehículo bello y yo cojo ese vehículo precioso y le digo, mira este vehículo que estoy comprando, ¿usted lo mira por dentro y usted sabe si ese vehículo se ahogó? El que conoce, sabe. Sabe. Y busca, porque ya uno tiene herramientas para detectarlo. Pero hay muchas personas que simplemente cuando va a comprarlo, lo que dice, déjame encenderlo, déjame verlo, en el momento no se ve. No sabe. Pero después, a través del tiempo, a corto plazo, comienza a cobrarle. Exactamente. Cuando comienzan a salir, la falla y el motor le comienza a cojear, de que simplemente. Entonces, la parte eléctrica es lo que más afecta y los fallos que comúnmente salen mucho más rápido. Entonces, muchas veces lo conocen, pero ellos aquí, los concesionarios tienen herramientas para detectar eso, igual también que los talleres experimentados de algunos tipos de marcas que muchas veces tienen experiencia para eso y se solucionan. Sí, yo recuerdo una vez que iba a comprar un vehículo, lo llevé a los que la traen y me dijeron, te lo evaluamos. Y yo fui a que lo evaluaron. El vehículo era bello. Me dijeron, mire, el vehículo estuvo ahogado, tiene tal situación. Te dio un diagnóstico y el tipo dijo, ay, a mí no me gusta eso de ir para donde esa gente, claro, el vendedor, porque lo descubre. Mire, le voy a hacer una propuesta. Vamos a esperar que la gente nos llame y nos hagan algunas preguntas. Señor director, vamos a poner ese número en pantalla después de esta pausa. Hacemos una pausa brevísima. Creo que es mi último compromiso con los patrocinadores y con usted. Y regresamos de una vez. Gracias. Gracias.